En la libertad, efectivos de la Policía Nacional allanaron y destruyeron una poza de maceración de pasta básica de cocaína. El laboratorio artesanal se ubicaba en un lote del casterío de Cormot, del distrito de Marmot, en la provincia de Gran Chimú. Se decomisaron 250 kilos de hoja de coca, un arma de fuego, insumos químicos y una motocicleta que registra requisitoria por robo. Durante la intervención, segundo Javier González Alfaro, propietario del terreno, se lanzó al río Chicama para huir de las autoridades. Tras ser arrastrado por las aguas, su paradero aún es desconocido.